Mira con lo que sueño. Sueño que desde segundo básico hasta octavo, ajedrez sea obligatorio. Y que estén todos los cursos en línea. Por algo muy sencillo, el ajedrez no te discrimina. Tú puedes estar lloviendo con sol, puedes ser alto o bajo. Perdón, Franco, pero cuando todavía hay situaciones donde, por ejemplo, en el gobierno del presidente Piñera se ha impulsado el que una de las etapas de preescolar logre ser obligatoria, ¿realmente hay espacio para que el ajedrez pueda ser obligatorio? Pero claro que lo hay. Lo que pasa es que el nivel de necesidades está tan todavía en un escenario mucho menor. A ver, por ejemplo, en un presupuesto familiar. Si yo no tengo dinero para comprar comida, no voy a generar un ítem de recreación. ¿Verdad? ¿Por eso qué te lo tiene que entregar? El colegio, la educación. No, no, no. Estamos hablando de presupuesto y de las prioridades. A lo que voy es, en el fondo, cuando hay todavía una carencia en cosas mucho más básicas, ¿se puede realmente anunciar el que queremos que sea obligatorio ajedrez? Pero si entregado por las escuelas públicas, sí, son recursos del Estado. Pero recursos del Estado en ajedrez, es broma, no te puedo creer. ¿Cómo se broma? Recursos del Estado en clases de ajedrez. Pero si tú tienes profesores en todas las áreas, entonces, educación física, no hay recursos de educación física. Pero educación física tiene otros fines también. Educación física no tiene solamente una finalidad recreativa. Somos uno de los países de Latinoamérica con mayores cifras de obesidad. Y esa es la importancia que tiene educación física hoy día. ¿Y ajedrez no es deporte? Ajedrez es una actividad recreativa. ¡Oh! No. Bueno, ahí entramos en un problema. Yo creo que no. Yo creo que no. Es más que algo recreativo. Ahí entramos en un problema. ¿Qué hizo la concertación y la alianza en pro de la educación preescolar? Más jardines infantiles. Muy bien. Yo creo que va a ser algo mejor. Que el costo de la sala cuna no sea a cargo del contratador de la mamá, sino que sea el papá. Porque de esa forma no se va a discriminar. ¿Broma? No, no es broma. Es muy serio. Porque así se produce la discriminación contra la mujer. ¿Broma? No es broma. Y ajedrez 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 no es broma.